Idea fácil y rápido para hacer con pequeños recortes, como por ejemplo estos que suelen siempre quedar en el taller, mirá primero corté la pieza que tenía en listones de 3x3 a esos mismos listones le hice una ranura de 4,5 milímetros esto dependiendo del vidrio que vayan a usar, ahora les explico por qué te va a quedar algo así vamos a lijarlo para dejarlo listo para pintar yo lo voy a pintar con poliuretano que le va a resaltar la beta y además va a proteger la madera después seleccionamos las fotos, yo elegí algunas al azar y coloqué los dos vidrios, los vidrios tienen 18x18 centímetros y son de 2 milímetros cada vidrio lo colocamos en las ranuras, de ambos lados las maderas y así nos queda un portarretrato re fácil de hacer y queda muy bien decime si te gustó esta idea súper simple hecha con recortes que generalmente van a la basura y así nos queda y así nos queda un nuevo